Con la finalidad de proteger a la ciudadanía y disminuir los accidentes durante este periodo vacacional, la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud de Servicios de Salud de Oaxaca desarrolla una serie de acciones para prevenir los accidentes más recurrentes. De acuerdo con Diana Yara, Reyes Cuevas, responsable del Programa Estatal de Prevención de Lesiones Accidentales durante los periodos vacacionales, los accidentes más recurrentes son quemaduras por exceso de exposición solar, ahogamientos y caídas, siendo los niños y niñas, así como los adultos mayores, los más propensos a los mismos. De ahí que es necesario tomar medidas precautorias, como no exponerse al sol por mucho tiempo y menos entre las 2 y 4 de la tarde. Además, es necesario usar un protector solar contra rayos UV. Hay que hidratarse tomando muchos líquidos, de preferencia agua. Dentro de las principales lesiones que se presentan en este periodo vacacional, principalmente están las quemaduras por la exposición solar. La segunda es los ahogamientos, por la visita a los balnearios, a las playas. Y el tercero son finalmente las caídas, que las caídas regularmente se dan en niños y en adultos mayores, por las condiciones físicas que ellos tienen. Entonces, es importante que para prevenir una quemadura por exposición solar, pues principalmente los niños y los bebés, ¿no? Pues no se expongan a, pues ahora sí que en horas centrales del día entre 12 y 4 de la tarde, ¿no? Que es cuando el sol está más fuerte. Que los mantengamos bien hidratados, ¿no? Consumiendo de manera regular líquidos. También es importante usar una crema con un factor de protector solar y de manera suficiente. Y bueno, en el caso de los adultos mayores, para evitar las caídas es importante que siempre estén bajo supervisión de sus cuidadores, ¿no? Tanto en el caso de los niños como en el caso de los ancianos, siempre es importante una correcta supervisión por parte de sus cuidadores, hablándose de padres de familia, de maestros o tutores, ¿no? Reyes Cuevas refirió que hay personas que no salen de viaje, por lo tanto es importante sensibilizar a los padres para que vigilen a los niños en las áreas de mayor riesgo, en el hogar como son la cocina, el baño y las escaleras. Estar atentos con los recipientes que contengan sustancias calientes, no dejar objetos en las escaleras ni sustancias químicas o tóxicas al alcance de los infantes. Claro, lo primero que hay que identificar dentro de nuestros hogares son las zonas de riesgo. Digo, cada quien conoce su casa, pero hay que identificar cuáles son las zonas de riesgo. En este caso la cocina, los baños, las escaleras son zonas de riesgo muy frecuentes dentro de los hogares. Entonces es importante que si estamos en cocina, por ejemplo, no dejemos o permitamos que los niños estén jugando ahí, ¿no? ¿Por qué? Por el gas, por el fuego con el que se cocina, los alimentos calientes, podemos provocar quemaduras. Entonces en las escaleras de igual forma, ¿no? No permitir que haya objetos en las escaleras como juguetes, peluches, pelotas. Es importante revisar toda esa parte para que los niños pues sepan cuáles son las zonas de riesgo y en dónde no deben estar jugando, ¿no? Y los baños igualmente, puede haber agua, puede haber líquidos en el piso y pueden resbalar, sufrir una caída. Entonces sí es importante, le decía yo al principio, que los adultos vayan identificando en sus casas cuáles son las zonas de riesgo y que tomen las medidas precautorias para evitar posibles quemaduras, caídas o incluso intoxicaciones. Por otra parte, si se van a dar no hay que ingerir alimentos ni bebidas embriagantes, así como vigilar a los adultos mayores por donde caminan. No echen saco roto esas recomendaciones y disfruten de estos días de descanso al máximo.